¡Vamos ahí! ¡Esa! ¡Ahí va! ¡Vamos que se va el frío! ¡Hasta que salgan los dedos! ¡Hasta que salgan chispas! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Esa! ¡Vámonos! ¡Sálvese! ¡Quién puede! ¡Un cartel! Dice, preste atención Y ten cuidado con la arena Hay agujas de alguien que voló Dime si este sol se adueñó de tu solo ladrón ¿Sabe qué? Siempre hay algo más que buscar, que encontrar y no saber qué hacer Dime si este mar te dejó sin pensar, te colgaste a la vela ¿Y por qué? Dime la verdad, ¿qué pasó ayer? Que no te vi, no te vi caer ¡Esa! Escenario vacío Y otra vez Vuelta a empezar Va sonriendo cuando hay que llorar Pero una vez Yo lo vi colgar Dime si este sol se adueñó de tu solo ladrón ¿Sabe qué? Siempre hay algo más que buscar, que encontrar y no saber qué hacer Dime si este mar te dejó sin pensar, te colgaste a la vela ¿Y por qué? Dime la verdad, ¿qué pasó ayer? Que no te vi, no te vi caer ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué, qué, qué, qué le vamos a hacer? ¿Qué, qué, qué, qué le vamos a hacer? ¡Ve esta mano! Dime si este sol se adueñó de tus ojos ladrones, ¿sabe qué? Siempre hay algo más que buscar, que encontrar y no saber qué hacer Dime si este mar te dejó sin pensar, te colgaste a la vela y coge Dime la verdad, ¿qué pasó ayer? Que no te vi, no te vi caer ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué, qué, qué le vamos a hacer? ¿Qué, qué, qué le vamos a hacer? A ver, a ver, a ver ¿Qué le vamos a hacer? Por favor Ahí va ¿Qué le vamos a hacer? Un poquito, un poquito ¿Qué le vamos a hacer? A ver, a ver ¿Qué le vamos a hacer? Por ahí, por ahí, por ahí ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias.